Muy buenas a todos chavales, ¿queréis un cristiano o un Messi en vuestro equipo? o simplemente abrir sobres para probar suerte? pues aquí está ufifa.com, las monedas más baratas, rápidas y fiables del mercado y además os hacen un 5% de descuento si ponéis mi código MAGIC bueno, menos chachara y vamos al vídeo Muy buenas a todos chavales, aquí Magic Marri, tengo un nuevo vídeo de mi canal y bueno, aquí os traigo un nuevo capítulo del Magic Squad esta vez es un capítulo muy especial porque os traigo el equipo más chetado de este FIFA 15 eso sí, para mi gusto, hay gustos y gustos, pero para mí, para el mío, es este es un equipo de la Liga Mexicana en una formación un poquito rara bueno, no rara, poco vista, así por decirlo con 3 defensas, 5 centrocampistas y 2 delanteros empezamos con el portero, bueno, no hay nada que destacar en el portero muy alto, muy seguro y nada, 300 monedas que vale luego una defensa muy rápida y muy fuerte y sólida también tenemos al señor Cortés no sé qué equipo es, del Puebla, de Colombia 450 monedas, ahora vale un poquito menos, 400 sí, bueno, vale descarte el jugador, vale un 82 que mide, tiene en defensa alto y en ataque normal 3 en pierna mala, 2 en filigranas 76 en ritmo, 66 en defensa y 80 en físico es muy rápido, es muy, muy fuerte y bueno, en defensa es un plata normal o sea que ya os podéis imaginar es bueno defendiendo pero tiene muchas cagadas también pero, o sea, cortando en plan de rapidez, de fuerza y eso es muy bueno luego tenemos al señor Gold o como se diga así, Gold vale 2.300 monedas monedas, tiene en ataque alto y en defensa normal mide un 84, 75 de ritmo, 75 de defensa y 77 en físico un jugador bastante rápido bueno, a ver, no es tan rápido como Cortés o como Perea pero es bastante rápido luego es muy seguro, mucho más que Cortés, eso sí tiene 75 en defensa y 77 en físico y tiene un salto bastante bueno me gusta mucho en los corners y eso, defiende muy, muy bien y bueno, 2.300 monedas, yo le recomiendo 100% luego pasamos con el defensa central el defensa, bueno, por lo menos del FIFA anterior era el defensa más chetado de... o sea, del FIFA 14 era el más chetado este de este pues era o Nuoja o el Kouyate o yo que sé, alguno de esos no tengo ni idea 2.500 monedas, 1.80 que mide, tiene en defensa normal y en ataque bajo 81 de ritmo, 74 de defensa y 80 de físico jugador muy rápido, tiene un gran salto, una gran fuerza y es muy, muy bueno, muy chetado para un equipo de Colombia es imprescindible este jugador el señor Perea pasamos con el medio del campo una de las partes más chetas de este equipazo tenemos al señor... bueno, ¿con quién empezamos? venga, de derecha a izquierda al señor Guerrón 93 de ritmo, 66 de tiro, 60 de pases, 71 de regate y 77 de físico 350 monedas, estáis viendo que vale descarte es un jugador que vale para ataque, para defender, ya estoy viendo que tiene en rendimiento del jugador de ataque alto y en defensa normal corre muchísimo y tiene una fuerza increíble o sea, no sé si tiene 94 en velocidad punta y luego casi 80 en fuerza, o sea, es una auténtica máquina de matar y por 350 monedas yo os animo a probarle eso sí, el tiro y el pase es un poco mierda pero bueno, no queréis más pasamos ahora al señor Peña 7600 monedas, uno de los mejores jugadores de este... de este... de esta plantilla, coño, que no me salía 1.76 que mide, tiene en rendimiento del jugador de ataque alto y en defensa alto, es diestro, 4 en pierna mala, 3 en filigranas 82 de ritmo, 70 de tiro, 69 de pases, 73 en regate, 70 en defensa y 83 en físico me ha encantado este jugador, la verdad es de México, o sea, le podéis combinar en un equipo mexicano con Chicharito, con Giovanni, con cualquiera mexicano, vale y me ha encantado, la verdad es muy rápido, es muy potente mucha fuerza, mucho salto distribuye muy bien el juego y me ha encantado pasamos luego al señor Vázquez otro de los mejores jugadores de este... de esta plantilla 2.400 monedas es muy similar a Vázquez aunque esté más rápido y más débil 1.64 que mide, es bajito tienen rendimiento de ataque alto y en defensa... perdón, en ataque tiene normal y en defensa alto es diestro, 3 en pierna mala, 2 en filigranas 86 en ritmo, ya estáis viendo un ritmo bastante bueno 56 en tiro, 79 en pases, 71 en regate, 73 en defensa y 75 en físico a lo mejor Peña es más... que sube y que baja y Vázquez es más de recuperar y eso, de mover el juego tipo Modric a mí me ha encantado Vázquez y Peña yo lo recomiendo a estos dos o sea, son unos medio centros increíbles además, son mexicanos los dos y del mismo equipo del Club León este o sea, que hacen un link perfecto para una liga mexicana luego tenemos en medio... bueno, vamos a empezar con la izquierda tenemos aquí a la izquierda al señor Michael Arroyo ya le conocéis, al Cristiano Ronaldo Barato bueno, de plata con 5 en skill, ya le conocéis perfectamente no hace falta que le enseñe, 88 en ritmo, 74 en tiro, 74 en físico, 75 en regate un jugadorazo que ya le conocéis luego tenemos aquí en el medio distribuyendo todo el juego al señor Ronaldinho, el mago del balón bueno, vale, no llega a 1000, vale descarte, 600, 700 monedas a mí es que me tocó con un sobre de estos intransferibles y bueno, pues ahí 10 partidos jugados con él 2 goles y esos dos son de falta que joder como tira las faltas aquí el amigo uff, madre mía y luego 11 asistencias vaya auténtica máquina un 82 que mide tiene rendimiento de ataque normal y en defensa bajo es diestro 4 en pierna mala y 5 en filigrana ya le conocéis al señor Ronaldinho aunque joder le pesan los años tiene 53 en ritmo 72 en tiro 85 en pase 85 en regate 28 en defensa 61 en físico lo peor de este Ronaldinho es que es eso está muy muy viejo tiene 35 o 36 tacos pero esas 5 en filigrana se nota todavía el regate que es muy bueno y lo malo sería la velocidad que tiene y la resistencia que, o sea dos carreras está matado pero a mí me gusta mucho Ronaldinho y la falta si los corren y eso es suyo o sea y nadie mejor para él bueno, luego tenemos aquí el delantero Auche 90 en ritmo 71 en tiro 60 en pase 77 en regate 25 en defensa 60 en físico 66 en físico perdón vale no llega a 1000 bueno 1200 por ahí ahora estará un poquito más barato un jugador muy rápido con buen tiro buen físico bueno normalito luego tenemos aquí a al señor Messi de plata que ya le conocéis del vídeo de hermanos gemelos tiene bueno 10 partidos jugados con él 15 goles 5 en pierna mala 4 en filigranas 1.59 que mide y lo dicho ya lo conocéis 91 en ritmo 78 en tiro 48 en físico 75 en regate y tal y tal y bueno chicos hasta aquí este vídeo que espero que probéis este equipo porque os va a dar unos resultados increíbles jugando en segunda división bueno en primera ya no le aconsejo tanto pero jugando en segunda división yo he ganado la mayoría de los partidos con este equipo está muy muy pero que muy chetado y le podéis adquirir por 30k 35k si por ahí entre 30 y 35 y bueno espero que le probéis que me digáis como va en los comentarios y si es así like y favoritos si queréis más suscribiros y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!